... Uno de los patriarcas del cine boliviano es sin duda Oscar Soria Gamara quien se ocupó de redactar los guiones de las películas hoy clásicas de la filmografía nacional escritor que también destacó en el género del cuento con varios premios Oscar Soria Gamara nació el 28 de diciembre de 1917 en una finca al pie de la mina Chocla en la zona de los Yungas de La Paz falleció el 14 de marzo de 1988 en la ciudad de La Paz de niño se trasladó a la ciudad de Lillimani para hacer sus estudios hasta el bachillerato asistió a la guerra del Chaco hacia el año 1934 de retorno siguió las carreras de Derecho y Economía en la Universidad de San Andrés mismas que no llegó a concluir en su juventud cultivó la literatura en especial el cuento en el camino ganó varios premios el primero de ellos fue en 1944 en concurso convocado por el periódico La Razón con el relato titulado Los que nunca fueron luego con su texto titulado Preces en el Cerro ganó el segundo premio del concurso de cuentos de la revolución en 1953 a nivel internacional su cuento El Saldo obtuvo el primer premio en concurso permanente del diario La Nación de México en 1954 otro cuento galardonado es Seis veces la muerte con que ganó el primer premio en concurso de la Universidad Técnica de Ururo en 1964 y en 1967 también en la UTO ganó un segundo premio con su cuento Sangre de San Juan Los libros de Oscar Soria Gamarra suman hasta cinco el más antiguo de ellos titula Contado y Soñado que a manera de novela corta reúne crónicas de una visita a la ciudad de Río de Janeiro en el Brasil editado en 1957 En 1966 se imprimió Mis Caminos Mis Cielos Mi Gente Primer libro de cuentos de Soria que a decir de sus editores es una colección de estampas de nuestra tierra cuentos de nuestra vida cotidiana relatos que viven en nuestras almas La pluma de Oscar Soria Gamarra va por sendas de nuestra tortuosa geografía Desde las estepas del altiplano recorre las cimas de las quebradas y baja por una de las gargantas a los valles apacibles Su segundo libro de cuentos salió de imprenta de manera póstuma en 1991 bajo el título de Sepan de este andar Sobre esta obra el también cineasta Antonio Eguino lo presentó en los siguientes términos Esta colección de cuentos Sepan de este andar refleja fielmente su personalidad por la sensibilidad con que aborda toda su temática y el cariño con que se acerca a sus personajes Oscar es un verdadero narrador y testigo de su época con la sensibilidad a flor de piel recogiendo lo que otros no ven no oyen o no sienten Otros libros de Soria son los guiones de las películas que le tocó trabajar entre ellos Mi socio impreso en 1982 Como guionista de cine sin duda Oscar Soria es el más importante redactor del siglo XX En este terreno se formó de manera autodidacta Así fue parte de la empresa Telecine entre los años 1954 al 58 y del Instituto Cinematográfico Boliviano además del grupo Collasuyo donde se encontró con Jorge Sanquinés También escribió para los cineastas Hugo Roncal Jorge Ruiz Antonio Eguino Paola Gassi y Daniel Caillet Entre las películas que ha guionizado están Revolución Revolución de 1963 Aiza de 1965 La Vertiente de 1958 Ucamau de 1966 Yahuarmalcu de 1969 El Coraje del Pueblo del 71 Pueblo Chico del 74 Chuquiago de 1977 Amargo Mar del 84 Mi Socio del 82 y Los Hermanos Cartagena de 1985 El historiador Carlos de Mesa en su libro La aventura del cine boliviano hace la siguiente valoración del aporte de Soria al cine boliviano Oscar Soria es hoy un patriarca de ese imagen viva surgida a partir de 1952 Es en realidad parte vital de esa historia la escribió recuperando del alma popular muchos de los ritmos esenciales de nuestra compleja sociedad y y y y y y y y